La fatiga de las películas de superhéroes es real, pero la directora de The Marvels promete que su película será diferente. La fase 5 del universo cinematográfico The Marvel está a punto de estrenar película, el próximo 9 de noviembre llega a las salas de cine de Marvels, la secuela de Capitana Marvel dirigida por Nia da Costa y protagonizada por Brilla Arsan, Iman Bellani y Tellona Peras, en la piel de Carol Danbars, Kamala Khan y Mónica Rambeau, respectivamente. La cinta, que ha costado 270 millones de dólares y es la cuarta más cara de la franquicia, llega en un 2023 en el que Marvel ha experimentado los dos extremos, el éxito de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, el final de la trilogía de James Gunn que recaudó más de 845 millones de dólares, y el fracaso de Ant-Man y la Avispa, Quantumania, la tercera entrega de la saga protagonizada por Paul Rudd que resultó ser el peor estreno de la historia de la franquicia con 476 millones de dólares. Recaudados. Aunque las previsiones de acuerdo a la preventa no parecen vaticinar el mejor escenario para The Marvels, tendremos que esperar a la semana que viene para descubrir cómo funciona el regreso a la acción de Capitana Marvel, pero lo que sí es seguro es que, dado su amplio presupuesto, necesita como mínimo una buena recaudación para ser rentable, tendrá que recaudar el doble de su presupuesto, unos 540 millones de dólares en taquilla. Mientras, el debate sobre si el cine de superhéroes está siendo víctima de cierta fatiga por parte de los espectadores, sigue sobre la mesa y, sin ir más lejos, el pasado verano el propio James Gunn hacía unas interesantes declaraciones al respecto para el podcast Inside of the Michael Rosenbaum, la gente se ha vuelto muy vaga con sus historias de superhéroes. Y han llegado a un lugar en el que dicen, vaya, es un superhéroe, hagamos una película. Y después, oh, hagamos una secuela porque la primera salió bastante bien. Y no están pensando en, ¿por qué esta historia es especial? ¿Qué hace que esta historia funcione aparte de las otras historias? ¿Cuál es el corazón de la historia? ¿Por qué este personaje es importante? ¿Qué hace a esta historia tan diferente que provoca una necesidad en la gente de ir a verla al cine?